Que algún día tú te dirías Pues siempre merecía el que sin mí El reventó una sotera, choracha boquita El reventó una sotera, choracha boquita Y vas contándole a la gente La razón se desfraga Dice la gente Que sangre desviadada Y si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Sabes una cosa Manolo Sabes una cosa Manolo Tranquilo hermano, tranquilo El amor es una enfermedad Porque termina siempre en la cama Oye, siempre Por fin veo a Damián el tuyo Es Simón y Pumba Simón y Pumba Tienes que entender una cosa Manolo, las mujeres son así Uy, uy Son intereses Yo te dije que te quería No Por tu plata Mano Por tu plata Por la que no tienes Sí No se imaginaba que ibas a tener plata Entonces por eso te quería Claro, es evidente Sabía que iba a ganar plata algún día Pero mira Yo he tenido muchos problemas con ella Porque aparte que es tacaña Es dura Y ahora ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? Una vez que me separe Te voy a hacer cualquier estupidez en mi vida Y se metió con esa Escúchame Fernando Un día te cuento que mi ex El tóxico, el desgraciado El que se creía vidente Y motivacional Agarró y me dijo Ay, Chabuca ¿Por qué sería capaz de bajarse de la luna? Lo miré y dije No has bajado esa panza En dos años Vas a bajarle A tu tóxico A tu tóxico Al que le dicen patita con maní ¿Por qué? Porque es buen patita Pero tiene un maní ¿No? ¿Sabes cómo le dicen a Al tío que está andando con mi ex? No Vamos, vamos Perrito educado ¿Por qué? Porque esconde bien su cochinadita Disculpe Disculpe Por fin hay una especie ¿Qué se van a servir? Bueno, por el momento Buen gusto Retírese por fin Un ratito La especialidad de la casa ¿Qué se van a servir? ¿Y usted por qué viene borracho? Por mi madre ¿Y qué tiene la madre Con que venga borracho? Es que ella me decía Bebe Bebe Va a disculpar, ¿no? Sí Señor, una consultita Oye, así tenías tu cabello Tú no Ya, usted ya marco Usted ya marco Ay, Dios mío Pero usted me pidió Una canción de arroz No, no, no Una porción de arroz Una porción de arroz Pero disculpa que Se me olvidó ¿Cómo te vas a olvidar? Pero si quiere le doy Este, hago otra cosa ¿Ya puedes traerte una champainita? No puedo No No lo vas a poder Porque está loco Este Chupetín Lo que me parece Es sorprendente Perdóname por traerte acá Ya marco Vienes a tu país Vienes a tu Perú Querido Que tanto amas No puedo más No puedo más Ya marco No, no, no No puedo amarte No cometas una locura Yo te felicito Te felicito Se acabó Se acabó Te felicito Pec Guardiola Pasaste la pena Escúchame Toretto No, no ves Con mis amigos No te metas A mí no me dedes No le grites Me guardas tu dedo No le grites Tú le vienes con Tu fantasía Lo voy a hacer Míralo Ahí donde lo ves Ahí donde lo ves No Mira No Oh, qué pena Ahí donde lo ves Pongo una moneda Que le voy a enseñar A este Ahora yo tengo Que encante por mí Dices que te vas No Que ya no soy tu vida No Me dices que está muerto El amor que por mí sentías Me dices que te vas Yo dije que es mentira Yo no he dado motivos Yo no he dado motivos Para esta despedida Mi mente se transporta Hace un tiempo Ya le ganó Donde tú me decías Que sin mí No vivirías Donde, donde Donde tú me decías Que sin mí no vivirías Que yo siempre Que yo siempre Sería el amor De toda tu vida No No podía imaginar Que llegaría ese día Donde con tu despedida Todo en mí No truncaría No Yo no podía imaginar Que algún día tú te dirías Pues siempre Me decías Que sin mí Tranquila, Chalita Tranquila No vivirías Ahora Ahora escucha Escucha lo que estás Hasta que vuelvas conmigo No daré la nueva vuelta Hasta que tú te des cuenta Que la vida voy Con ¿Tiene chino? Sigue, Llamasco Sigue, sigue Que yo te escucho En el baño Que también te equivocaste Que el culpable Es el cariño Oye, ¿se fue? Oye, pero era con lavar De manos Uy, perdón Al cual, por favor Acabo de dejar dos Ahí No me podrás negar La nueva De tu mirada También podrás negarme Ese calor Que ayer Que ayer En este rincón Yo miraré Hasta reserviría Sin todo Sin la fuerza Que al diario Me impulsó A luchar y a soñar Si me fallas Si me fallas en tuya Que querer Para que comenzar Pero mamá Si siempre tendes miedo Tropezar Con otras como tú Yo creo que podemos hacer Un trigo El señor murió En la cruz De tres clavos Solamente Como no muere Tachana Se la clava Tanta gente Toma una moneda Que se j*** Se j*** Los dos Si, si, si Supongo que me la p*** Música Música Música